y bueno amigos y amigas gente amante de la cultura Hip Hop sean todos bienvenidos a Soldiers TV temporada 2019 y tenemos nuestro cuarto capítulo y como pueden ver acá tenemos a puras invitadas así que Gears on Power ahora vamos a presentar nuestra invitada a mi derecha directamente desde Pozo Almonte una de las veteranas del Hip Hop con ustedes Karol Kim Ruzo desde chiquitita que la conozco de la Tufuak Studio después quiso hacer un dueto y acá está Nisa acompañándola con ustedes Frank Witt alias La Serpiente hace 6 años más o menos que empezó con el tema del breakdance y ahora podemos conocerla con ustedes muchachos Big Girl Miss muchachas un gusto de tenerla acá en Soldiers TV muchachas muchachas ahora vamos a hacer las siguientes preguntas Karol ¿cómo has visto tú el crecimiento de lo que ha sido la escena dentro de lo que eres tú rapper femenino y cómo has visto que se va dando de acá a 10 años más una proyección una proyección bueno primero que todo agradecer la invitación y para mí un placer compartir con las hermanas que hoy en día son parte de esto la historia de la escena quiqueña aquí que lo que es el hip hop en nuestra comuna en nuestro sitio que está muy alejado de Santiago que es donde está todo todo lo más rápido para poder salir y hacer música bueno ha sido un poco lento el proceso de donde van saliendo raperas en el movimiento aquí en nuestra región ha sido lento pero fructoso o sea como aquí podemos ver las chiquillas ha sido lento pero bueno ¿cachai? o sea han sido bien decididas bien empoderadas yo vengo de de puchas haciendo rap desde hace como 12 13 años y mi escuela era mi querida amiga Ticha la Ticha o sea yo era chica y la veía ella rapear y yo hacía mis letras mis freestyle ¿cachai? y pucha es un un trabajo constante que donde veís caer a alguna subir a otra y el tema también que como son mujeres muchas por la maternidad abandonamos ¿cachai? que hablando de eso como dije en la presentación anterior a la Fran yo me acuerdo que la vi con la Tufa Studio ancha rapera así colorina y me gustaría preguntarte a ti Fran ahora eh has trabajado en lo que es el tema de promociones ¿cachai? con el Urban Festival ha trabajado también con Six Cámara y también trabajó con Pesos Pesados con Leina Studio ¿qué tienes ahora para ofrecernos? ¿estás sacando algo algún disco con Nisa? están haciendo... ¿qué cocinan? diganme hola Will hola chicas buenas noches igual agradecer primeramente por la invitación eh ustedes saben nosotras somos jovencitas empezamos de muy chiquitita yo tenía 14 años cuando grabé mi primer tema tenía 15 cuando grabé mi primer video y la verdad es que nosotras vamos lentas pero fructuosas como decía mi compañera y la verdad tenemos varios proyectos ahora que tenemos para grabar propios en la casa ya no tenemos que estar regateando regoteándonos tanto por aquí por allá grabando así que estamos sacando un disco que pronto va a ver la luz ojalá ahora a los llavos de marzo va a poder sacarlo y y eso avanzando nunca abandonando eh Nisa tú también más o menos 20 años tú empezaste igual tú y yo te conozco desde que estás chiquitita creo que tenías como 13 años como más o menos incursionaste lo que es el tema del rap y lo que estás haciendo ahora justo con la... hola Will mira más que nada mi primer tema lo grabé cuando tenía 14 años y... bueno más que nada dedicándome a sacar temas sola o con la Fran y... eso más que nada por ahora me he mantenido un poco alejada del movimiento he estado tratando de grabar algunos temas ahí con la Fran ahora que tenemos el estudio más que nada cerca en la casa excelente tenemos mucho más tiempo para poder hacer nuestros temas propios y ahí como te dice que la Fran que estamos sacando un disco así que pronto va a salir a la luz pues... bacán mis... eh... como más o menos ha sido el camino para convertirte en una big girl eh... por lo que tengo en mente o lo que tengo eh... sabido es que no es... no hay muchas personas cachai... pues muchas féminas cachai que están metidas en este camino dime como se puede desarrollar ese camino y como te ha servido a ti como persona bueno primero que nada igual agradecer la... la invitación de tener esta instancia de poder compartir cosa que no se hace muy seguido y... y genial porque también podemos así incentivar a otras y a otros a... acercarse un poco más a la cultura bueno en particular en mi caso ha sido un camino super... eh... complicado porque... somos pocas las mujeres que bailamos break o sea como... me sumando un poco a lo que decía recién la... todo está concentrado en Santiago está todo tan centralizado que el norte o los demás lugares no... no se ve mucho entonces para mí personalmente eh... el rey cambió demasiado mi vida muchas veces yo soy mamá soy trabajadora estudiante entonces en mi tiempo es súper acotado y el único momento en que yo puedo ser yo la... la nis es bailando entonces para mí algo súper personal y súper bacán y que obviamente invito a... a todos que se acerquen que vayan entrenen y... y que le den que sean ustedes excelente muchachas voy a dejar acá un poquito porque tengo que hacer mención ahora de... nuestro auspiciador quiero hacer eh... la mención a Orbit Streetwear Orbit Streetwear es la marca equiqueña dedicada al diseño confección estampado de ropa y accesorios utilizando la técnica artesanal de la serigrafía plasmando diseños y códigos visuales basados en influencias de la cultura urbana búsquenlo en sus redes sociales por facebook instagram como Orbit Streetwear un aplauso para ellos hablando también de que hay mucho centralismo dentro de lo que es la escena chilena pero también tenemos que saber apreciar eh... lo que nos brinda el norte como ven una proyección de acá diez años cinco más o menos de lo que va a ser el rap femenino eh... también el breaking ¿como lo ven ustedes chiquillas? no me puede responder bueno como lo veo yo personalmente eh... sobre todo aquí en Iquique somos pocas las mujeres que nos dedicamos a esta cultura en mi caso yo que... que canto, rapeo eh... compongo eh... se me ha hecho bastante difícil que se me diera un espacio para poder eh... demostrar lo que... lo que sé hacer lo que me gusta por el hecho de ser mujer por el hecho de ser chica entonces... ahora en mi vida como yo estoy ahora en diez años más yo me veo más en la cúspida aún me he esforzado y siento que voy subiendo y en diez años más yo me veo haciendo esto para mi vida eh... no me veo abandonándolo me veo haciendo otras cosas también eh... tengo proyectos después de mi disco quiero sacar otro y otro y otro y así es lo que me apasiona en lo personal excelente eh... tú como ves el hip hop femenino eh... de acá al norte grande más o menos cinco años claro eh... todo va en... en un proceso de subir de emerger eh... como vemos que ahora igual los ritmos están cambiando también estamos en una lucha con lo que es el trap y el mantener el hip hop que es desde su raíz lo que... lo que... los que vienen haciendo lo de los noventas cachai... es igual una batalla porque... no... vamos a entrar como una discusión porque alguno no por hacer trap deja de ser real pero... también hay algunos que nos enfrentamos a tener una sola línea y luchando en esa sola... en esa sola línea para llegar con... con tu música propia cachai... con tu sonido que... con un sonido original que no es... que no es algo netamente copiado claro y de hecho por ejemplo igual muchos raperos y raperas ya han pasado al tema de que... eh... han dicho no si vienen a hacer trap y terminan igual también probándolo y les queda gustando también lo que pasa es que el sonido de ahora pues lo... van en evolución y es lo... lo que pega las métricas son un poco más... más fáciles más suaves y... pero con una letra más gruesa cachai... entonces... nos gusta... nos gusta lo... lo que es como... un poco más sucio por así decirlo cachai... pero esto va en crecida tenemos... mira... ella no hace rap pero para mí es una exponente urbana que... que quizás gracias a ella se nos abran ventana a nosotras por así mencionar a la Tomasa del Real que es iquiqueña iquiqueña de iquique para el mundo baby eso... quizás entremos en una controversia con el ritmo que hace pero ella ha luchado desde... de menos a más no pues si de hecho ella empezó... y ha llevado el nombre de iquique a sonar en lugares claro y por qué no una de nosotras no podría con su propia música llegar a eso cachai... también aparte de eso Nis... ha estado en torneo ha estado en campeonato eh... ¿tú crees que la escena del... del break dance a Can y Quique puede surgir con temas como lo que hicieron el año pasado con Battle of the Year cachai... ¿crees que puede haber algún... algún evento que pueda hacer producción netamente Nortina para... para Chile? ahora tengo entendido que viene nuevamente la Battle of the Year eh... en agosto creo que está nuevamente claro mira quiero un poco sumar o sea... yo sé que no es la pregunta que me hiciste eh... pero... quiero agregar un poco a lo que le preguntaste recién a las chiquillas con respecto al avance que puede lograr tener en unos años más la cultura eh... la parte del break dance se ha limpiado un poco la imagen porque muchas veces se veía que era como muy marginal y ahora último hay campeonatos mundiales la gente ya se está interiorizando salimos en comerciales hay varios b-boys que están haciendo comerciales eh... por ejemplo igual se quieren sumar los Juegos Olímpicos break dance ya está listo creo claro está casi listo entonces eso es algo súper bueno porque ya la gente viendo esa... ese punto va a empezar a... a llegar hacia nosotros y va a empezar a entrenar y ojalá ver a más mujeres metidas en esto igual también aparte de eso lo... eh... tú me estás hablando de publicidad que están haciendo los b-boys y dónde están saliendo estos cabros para poder también tener en cuenta y saber dónde buscarlos por ejemplo acá de Quique yo tengo entendido que... que no pero he visto chicas big girl de Santiago que están saliendo por ejemplo en videos de Marla Ferter que igual es súper conocido entonces igual se ve súper bueno sí pues sí es que también se exporta lo que es el arte del... del... del break book claro... inclusive igual hay videos de por ejemplo Rudy Mental tiene un video con un b-boy chiquitito que sale bailando break y es igual... son conocidos y es súper bueno o sea... Jungle que igual es un grupo que viene ahora a Chile igual tienen un video con Villar Terra que no es de acá pero... pero igual eso abre ventanas abre puertas también creo que los Power Peralta también hace poco sacaron un video de break y está bastante... 10 de 10 entonces eso yo creo que la cultura va desde aquí a la cima sobre todo acá en el norte que hay harto talento muchachos antes de seguir quiero recordarle a la gente que nuestro oficiador Orbit está realizando un concurso así que tienen que meterse a las redes sociales de ellos mismos Orbit Streetwear para poder saber las bases de los concursos con chea.cl también estamos haciéndolo así que métanse a la página y vean nuestras redes sociales muchachas para así como ya darle un pequeño término al... quiero... saber Ruth Carol eh... estás haciendo un disco acá en Lenda de Estudios y... cómo va eso? estamos... cocinando el disco y ya llevamos harto tiempo aproximadamente 30 años nada jajaja 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 jajajaja hace 57 años no llevamos 3 años trabajando esto y... ha sido duro ha sido una... una batalla dura eh... con canciones que representan algunas vivencias el tema de ser mamá eh... tenemos un tema relacionado también con... con amor tóxico con... 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 cosas de la vida cotidiana que tú escuchas y decís chuta esto me está pasando y... pega fuerte y... es un arco iris de soul de soul y de rap porque tenemos... tenemos ritmos desde... funk mezclado con... hip hop y soul y... tenemos también... house que también está mezclado con hip hop y soul entonces una... una gama es lo que... lo que podría... representar esto que es... esta mezcla de rap y de soul tratando de mantener la raíz y también un poco escalando hacia un sonido... emergente por así decirlo ahora... queremos escuchar uno de tus temas de tu próximo disco... así que... damas y caballeros... directamente desde el estudio Leyna... los voy a dejar con Root Soul... ah yeah... un fuerte aplauso... aplausos... ¡Woo! Cuántos se besaron sin haberlos sentido... Cuántos se fueron que decían ser amigos... Cuánto tiempo he perdido... Cuántos ángeles ganados por creer en el mismo demonio que me ha poseído... quiero ganarle al tiempo... ganarle al intento... perderme en un par de versos... en besos que al cerrar los ojos sean eternos... eternos como una canción... en el recuerdo como un corazón enamorado... como un sentimiento aislado y de la nada... perseguirlo todo... te caes de rodillas en el lodo... y te levantas... cierras tus lágrimas y avanzas... cuando te conocí... no sabía qué hacer... estaba sola y triste... como esperando algo... cuando yo te vi... no sabía qué hacer... estaba insegura y triste... el silencio me está abrazando... me mantengo en el letargo... pero esos ojos me inspiraron... a soñar mientras voy avanzando... mi silencio me está abrazando... me mantengo en el letargo... pero esos ojos me inspiraron... a soñar mientras voy avanzando... Zero Times en la casa... Leina de estudio... yeah... Zero Times... uuuh... uuuh... damn... ah... cuando te conocí... no sabía qué hacer... estaba sola y triste... como esperando algo... cuando yo te vi... no sabía qué hacer... estaba insegura y triste... yeah... tú eres... baby... gota... let's hear The Times... je la Casa Leina Studios... baby... i do not care... what he say... all the time... remember my name... all i need is... sing my song with you... baby... i do not care... what he say... all the time... remember my name... all i need... is sing my song with you... oh... 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 yeah... Desde aquel día nos miramos diferente El miedo sabe que no es eminente en el presente Pues esas ganas de tocar tu piel lentamente Acarician mi alma con un sabor diferente My boy en el club lo observé y sentí calor Con pasión me acerqué con inspiración Soy mujer que toma iniciativas ya Tengo el skill que combina con su métrica El desvelo y el humo se combina con la ciudad Un tipo raro que desborda curiosidad Ese vaso que rozan sus manos languida Ya no puedo amar, solo le quiero hablar I don't care what he say All the time remember my name All I need is that my soul to be there I don't care what he say All the time remember my name All I need is that my soul to be there All I need is that my soul to be there ¡Suscríbete! 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 Mi mente distraída, poseída por hit-ho Mis ojos no se asombran si no pierden el sentido Respiro la misma basura diario al barrio No concuerdo con la gente, si no siendo necesario Yo no elegí nacer, tampoco tener un margen Y elegí ser Dios, aunque me apunte con el dedo ¡Suscríbete! 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 Y para continuar el programa Quisiera hacerle una pregunta, muchachas Relacionado a colaboraciones soñadas ¿A ustedes, con quién les gustaría colaborar? Bueno, en lo personal A mí me gustaría colaborar con Bufoc Mostra De La Escena Local Una rapera a la cual admiro mucho Sigue... o bueno, yo me inspiro En el mismo estilo de ella Así que me gustaría tener alguna vez la oportunidad De colaborar con ella Para acá ¿Quién sigue? ¿Caro? A mí, bueno, a nivel nacional me gustaría hacer música con los chiquillos de La Habitación del Pánico En esta Bordatoz Panty, Lanita Portavoz Y a nivel internacional Como habíamos conversado antes Ya mi influencia La mayoría ya It's dead, ¿cachadita? Toda muerta Es Nina Simone Aretha Franklin Que se nos fue el año pasado Amy Winehouse Amy Winehouse No sé, igual Me gusta mucho La influencia Música Pop Que relaciona Un poco de rap Me gustaría, no sé Entre Miley Side O Lady Gaga Algo más estrambótico Sí, bastante diría yo ¿Nisa? Mira, más que nada Yo no estoy muy acostumbrada a las colaboraciones Pero así hablando Como en sueño Me gustaría hacer una colaboración con De La Osa No sé si lo ubican Un poco más español Él tiene un estilo Que es más o menos Que me gusta harto Yo creo que me influenció harto de él Y de su grupo Pero... Eso sería más que nada No estoy muy acostumbrada a las colaboraciones Y hablando en soñado Sería con ellos Bacán Hoy está sonando Missy Elliot Ojo Está ahí Igual puede ser Te voy a cambiar la pregunta a ti Ya que tú No tienes nada que ver Te vas a seguir Hacer colaboraciones con Ems Y toda esa cuestión ¿Qué estilo te gustaría a ti dominar? Dentro de lo que sea en la escena de la danza Breaking, Popping, Hip Hop Bueno, las danzas urbanas Tienen una gama de variedades De estilos Desde el Locking, Popping Wacking Breaking El dance Porque creo que igual se mezcla por ahí Entonces... Es súper compleja la pregunta Porque todos tienen un poquito de algo Que puede gustar De hecho El break Siempre se combina con un poco de todo eso Porque es un estilo Muy diferente al resto Pero siempre va combinando cosas Hay muchachos que bailan hasta Y hoy que bailan hasta un poco de cueca Y le meten de lo suyo Pero en mi caso en particular En la parte de break Me gusta mucho la parte del power move Que me gustaría dominarla al 100% Ojalá Es muy difícil Ojalá Sí Y hablando de otro estilo Dentro de las danzas urbanas Me gusta mucho lo que es el Hip Hop Que en algún momento Me gustaría aprender a bailarlo Y dominarlo también Bacal Bueno Amigos y amigas Es hora También de Presentar A Frank Will Acá a La Serpiente Para delistarnos Con su música original y oscura Así que un aplauso Y vamos al set Ese pedazo ya murió Si Solo está ahí mientras cicatrizalo de abajo Bajo mi piel Decidiste esconder el sepelio de tu cementerio Mi largo cabello Decido arrancarlo Pa' ocultarme de tu misterio Fimera hoja Cayendo del árbol Pa' que luego este caiga primero Lo veo morir Como veo morir tu cuerpo En este hemisferio Larga vida en la cutre Me he encontrado perdida Buscando sueños Tu rostro pegado al mío Derritiéndose como tú Era no derrite mi hielo Ya llevo dos meses indagando en el suelo Se perdió mi vuelo También mi desvelo Y si no sonrío Tal vez que no quiero Por eso me entierro Faltan siete días Exacto pa' que se destruya nuestro paraíso Serpiente me ha dicho Que he estado esperando en la cutre Revelación y desquicio De acuerdo a mi vicio Mi cara en el piso De acuerdo a mi vicio También alto auspicio Mi cara en el piso Vomito esquizo Oh GGG cabroso El Dier TV La serpiente está en la casa Oh Yeah Somos dos en mi mente A la orilla Esperando una puta respuesta Si no la consigo Voy y me hundo por los poros Mi cuerpo en cámara lenta Esto me apesta Nadie contesta Y cuando habla No estoy dispuesta El problema soy yo La pregunta Mi rostro de mierda La fucking respuesta Pensamiento extraordinario Extraterrestre Extrafalario No calculado Ni maniobrado Tiempo inventado Ni calendario Que mala angustia Podría que dejar residuo El resto de los días Alabar la suerte Y la cutre Esperando que quiebre un espejo Volva en agonía Estómago obviamente paranoia Solo me causa un disturbio Soy obsesiva De acuerdo al impulso Escrita la línea Ella no queda pulso Dame un segundo Fresco en mi alma A quien del pecho Decida arrancarla Corta misera larga La cutre Me encuentro rodeada de malvas Intrepida búsqueda interna De mi propio síntoma De apoplejía Yo me escondo detrás de sonrisa Pa' que no pregunten Cómo me sentía Dentro de un armario Al medio de fiesta Ahí me escondía Mi cara gastada Por las emociones En boli inventadas En anomalías Cada vez me hago más vieja Olvidando laguna La cutre sombría Soy un animal Mal de cuerpo escamoso Por dentro viviendo un momento Sin vida Instigadora No soy persona Soy un animal Desechado Cirquí He pegado al espacio Te soy de tu círculo No tuvo armonía Desapego de mis emociones Ya no quiero hombres Como aspiraciones Se litera la intensidad De ser y no estar Abajo de toda su faz Globos oculares Malgastados Mirando rostros Enajenados Ya no quiero disimular Serpiente lacustre Hundida en el mar Gigi Gigi Soldiers TV Cabro La serpiente en la casa Y bueno gente, amigos y amigas Esa fue la presentación de Fran Acá la serpiente Un aplauso Y ahora para finalizar Quiero agradecerles muchachas Por el tiempo que se dieron De estar acá presentes En Soldiers TV Gracias a usted Un gustazo de tenerlas De verdad, un gustazo Y para despedir esto Tenemos una presentación De danza urbana De Breaking, obviamente Con Big Girl Nis Así que un fuerte aplauso Y al cena Un saludo 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 Y a Orbit Streetwear Y a Orbit Streetwear Yo soy Will Craig Y quiero dejarlos invitados A todas nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Youtube También nuestra página www.ya.cl Como dije, soy Will Craig Y les damos término con Más Paz Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo